Cordial saludo a familias caficultoras, bienvenidas a Tolima Cafetero en un minuto. Familias caficultoras, les contamos que la institucionalidad cafetera tomó algunas medidas por las afectaciones en el comercio del café debido al fenómeno del niño. Un saludo muy cordial a todas las familias caficultoras del departamento del Tolima. Hoy queremos recordarle a las familias productoras las nuevas medidas que tomó la Federación de Cafeteros ante la posible afectación de la calidad del café por el fenómeno del niño. El Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, conformado por representantes de los cafeteros de todo el país y el gerente general Germán Bahamón Jaramillo, se anticiparon a proteger el ingreso de los caficultores ante la posible afectación que pueda darse en la cosecha por el aumento en el contenido de la pasilla, como consecuencia del fenómeno del niño, definiendo una serie de medidas complementarias al actual esquema de comercialización de café. El sistema de compra empleado por la Federación de Cafeteros está orientado y definido para reconocer el mejor precio posible al productor, el cual permite, primero, reconocer y pagar el 100% del contenido total de excelso y pasilla contenida en el café pergamino. Segundo, reconocer como excelso el 100% de la almendra sana retenida sobre la malla 13. Tercero, incorporar y pagar en la liquidación hasta 20 brocas de punto como excelso. Como medida complementaria, la Federación estableció unos sobreprecios por posible afectación en la calidad del café, los cuales se medirán a partir del porcentaje de grano verano que tenga el café pergamino seco. Para este efecto, cuando usted lleve su café al punto de compra, la cooperativa de caficultores medirá el porcentaje de afectación que tenga su café pergamino y de acuerdo a eso se pagarán sobreprecios, el cual oscila entre 3.000 y 15.000 pesos por café. Es importante recordar que esta medida la vamos a aplicar para las compras directas que haga el macafé a los productores, para las compras a las cooperativas de caficultores y compras a los grupos asociativos que le vendan café a la Federación Nacional de Cafeteros. Y llegamos al fin de Tolima Cafetero en un minuto, recuerden seguir nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.